Iniciamos este nuevo día por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, librando el Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al llegar este nuevo día, consagremos al Señor que todas nuestras acciones, obras y operaciones estén dedicadas únicamente al servicio y alabanza de su Divina Majestad, que en todo momento, en cada persona, en cada circunstancia, encontremos al Señor. Rezamos el Salmo 97 Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. Toquen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y el son de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. El Señor que llega va a regir la tierra. Regiré el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Job. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Palabra de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Señor Dios, que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia, infunda en nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi final afecto te consagro en este día y para siempre, en mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Y hacemos la oración al Beato Juan Bautista Escalabrini, cuya imagen está enfrente de ti, pidiendo su canonización. Oh Beato Juan Bautista Escalabrini, con el corazón del obispo y el fervor del apóstol, te hiciste todo para todos. Dios, escuchaste el clamor de los migrantes, hablaste en su nombre, defendiste sus derechos. La Eucaristía fue tu fortaleza, la cruz de Cristo tu refugio. En María, Madre de la Iglesia, encontraste tu consuelo. Por tu intercesión, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, conceda la paz a toda la humanidad. Proteja a quienes atraviesan mares y fronteras, sostenidos por la esperanza. Bendiga a nosotros y a nuestros seres queridos, nos conceda la gracia, que confiamos en tu corazón de Padre. Amén. Beato Juan Bautista Escalabrini, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bendecido día. A trabajar.